¡No, no, vaya! ¡Menudo desastre! En verdad, Masto, hay algo que quiero contarte Desde ahora, mi mente piensa en suicidarme Porque he perdido contra el más malo del parque He perdido contra el más malo del parque Joder, el que es más fácil insultarle No, no has perdido contra el más malo del parque Es el que tiene más capacidad para superarse Eres un tonto, te lo juro Eres un gilipollas, te voy a dar la de tu vida Al lado tuya tienes al subnormal que te hace bullying Y te pones con él, ten un poco de autoestima ¿Me estás llamando mongolo? A mi compañero le estás llamando mongolo A ti mongolo durante diez años te lo llaman todos Pero eres tan tonto que la peli te la montas tú solo Loco, duero, eres mi parcero Loco, duero, la verdad eres mi parcero Has dicho que es muy malo Pues mírale, que reconocerlo es lo primero Reconocerlo es lo primero Y tú hablas del duero siempre dentro de las improvisaciones A mí me da igual que me insultaran dentro de las canciones Total, me gana el respeto a base de frasones ¿Pero qué me estás contando? Escúchame, cerdo Si el compañero que tienes al lado te llama El baúl de los recuerdos ¿Qué has enterado? Tú lo tienes jodido Yo no soy una niña para que me pegue chillidos Escaño, loco, yo sí que reviento los escaños El baúl de los recuerdos son las frases que a día de hoy sigue sacando desde los diez años Desde los diez años tú no te acuerdas de ellos porque vivías a oscuras dentro de un baño Pedazo mierda El cual tus padres te daban de comer bajo una puerta El baúl de los recuerdos Es una cosa que realmente yo entiendo Yo abrí el baúl de los recuerdos Un libro con un calvo y digo Uy, salgo corriendo Ah, pues eso es verdad y está jodido Pero me da igual Tú tienes cara de primo Pues tuero me recuerda a Paco Sam Porque está famito diciendo que es su amigo Última Eso está muy bien, my bro Y esa rima la ha sacado al mismo baúl que él tiró Nadie ha traído a Paco Sam Luego te quejas cuando el puero se te pone a acusar Tiempo A Mediwan a quien griten Esto se trata de rapear y fluir Demostra course line, también skill Una pregunta, Adriak Manin Cuando pregunta en la vieja escuela ¿Alguien se acuerda de ti? Dios A ver, interrogante Todavía me estoy preguntando quién tengo delante Te has enterado con talante Me da igual que ganes Es insignificante Que quién tengo delante Tiene un problema Me tira del baúl Me tira de mi vida entera Sí, con el baúl tú tendrías un problema Ese vídeo tiene más repros que tus temas Tú, cómo te saben las reproducciones que tienen mis temas Así que me de igual, solo eres deprimente Quiero que ganes tú Solo quería demostrar que no me podéis ganar Si me tiráis limpiamente Sí Limpiamente ya va, cala Y tú eras el primero que tiraba de tuero Con las recicladas ¿Por qué encontré sus vídeos en YouTube? Porque busqué Auroplay y Dalas Escúchame Pero que hablas del cuero Subnormal ¿Qué coño te pasa? ¿No te has dado cuenta que los picabotes solo te quieren Para insultarte en subgrupos de WhatsApp? En subgrupos de WhatsApp Esa es la diferencia de la persona que yo tengo en entonar Que tú te basas en quién a quién puede insultar Pero yo soy muy noble y sé cómo perdonar Pues yo no sé cómo perdonar ¿Sabes, joder? Vengo a reventarte Yo tengo nivel No pasa nada menos Le daría la mano Pero me la tendría que limpiar después Te la tendrías que limpiar después Sí Lo hago perfecto Ya lo sabes, compadre Le tiras al cuero Le tiras en el sample Luego te toca en final y dices Cuero ¿Repartes? No Yo no le digo que reparto ¿Sabes qué te digo? Espérate, las palabras te las inyectas Yo no podría repartir con el cuero Porque soy de los matasectas Eres de los matasectas Sí Yo lo hago perfecto y que se alude Oye, eres de los matasectas ¿Por qué no haces con force la secta del YouTube? Porque entonces, amigo Tú sacarías cromos de force con esprimo Con el esfimo Y si no, vamos a... Repul, ¿repetimos? Vamos a repul, repetimos Yo lo hago perfecto Siempre improvisando Él estaba hablando de bullying Que me estaban acosando Y me acuerdo tu batalla con francerro Con todo el mundo gritando Última Con todo el mundo gritando Y esta es la última Y yo podría ser en esta batalla el ganador Sin embargo, para darles una lección Me he dejado perder yo Yeah, tiempo ¡Muchas reyes, familia! ¡A la final! ¡A la final! ¡Al ritmo de 10! ¡10! ¡10! ¡10! ¡8! ¡7! ¡10! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡1! ¡Un abrazo! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1!